¿Qué es Fernando Ceballos? Bueno, yo soy Fernando Ceballos, soy el director de La Tarumba. Y La Tarumba que es no solo un circo que presenta espectáculos cada año, sino que también tiene un trabajo pedagógico. La Tarumba viene desarrollando hace 35 años un trabajo dedicado sobre todo a los sectores menos favorecidos. Y es algo que a nosotros desde un inicio nos motivó y nos impulsó y nos dio fuerzas para realmente consolidar lo que en este momento ya el público empieza a reconocer. Era necesario en esa época, la década de los 80, traer un poco de optimismo y de alegría a partir de las artes escénicas, en especial el circo, aunque fusionamos el circo con el teatro y la música. Y bueno, ahora estamos presentando, después de 35 años de un bonito recorrido, diría yo, estamos presentando Volver. Y justamente Volver, que lo estamos presentando en Chorrillos, en Plaza Limasur, es un poco el echar una mirada hacia el camino recorrido y hacia los sueños que no solo nos motivaron a nosotros, sino que pronto han motivado a muchos niños y jóvenes de la época. Y que de pronto también por el día a día, como que a veces nos vemos obligados a abandonar esos sueños o a priorizar otras cosas quizá más urgentes. Pero es importante no retroceder, sino regresar, volver y realmente preguntarnos por qué no tenemos en este país o los niños y los jóvenes que no tienen en el Perú las condiciones y el derecho de soñar con ser mejores personas, de ser una mejor sociedad, de imaginar un país mejor, un mundo mejor. Ese es el fondo de Volver. A mí me encanta, y no deja de sorprenderme, la reacción y la complicidad que tiene el público con las artes en general. Pese a que muchos digan lo contrario, porque muchas veces he escuchado que realmente el Perú no es un país que vaya al teatro, que consuma arte, que se preocupe por la cultura. No estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema del circo hay una tradición muy fuerte y hay un conocimiento de parte del público del espectáculo de circo. Y si bien es cierto, por problemas económicos y sociales, en algún momento las artes del circo como que tuvieron un bajón, fue el público el que mantuvo vivo el interés y el que cuando empiezan a mejorar las cosas en el Perú, el público empieza nuevamente a llenar las carpas. Y a mí me encanta que en este momento, se calcula que en Lima ahorita hay unas 30 carpas de circo. En una ciudad que se reúnan 30 carpas de circo, como me decía un payaso español que ha venido a hacer temporada acá, ni en París, que es la capital del circo europeo durante la temporada de Navidad, se reúnen tantos espectáculos al mismo tiempo de circo. Después podemos seguramente discutir las calidades, los niveles o los estilos, pero me parece que siendo un arte escénica tan metida en la población, también es muy interesante que hay una vallidad de propuestas. Te voy a ser sincero, yo soy un poco tímido para esto de los homenajes y me ves disfrazado entre comillas y me ves de repente aparecer en los medios y es probable que no me creas. No me gusta, no he nacido para figureti y mira cómo estoy, ¿no? Pero sí me parece importante trabajar y aportar por el reconocimiento del circo peruano. No te hablo de la tarumba únicamente, porque si bien es cierto, tenemos mucho público para el circo en el Perú, mucha gente lo ve solo como un espacio de entretenimiento y se olvida que el circo es un arte. Entonces me parece que es necesario difundir eso y me parece que esto que tú mencionas, que le están llamando museo, yo hablaría de una linda exposición, ¿no? Es el inicio de algo que yo he conversado con y con algunos amigos cercanos, con gente de circo. Es un proyecto que estoy proponiendo a la tarumba que consiste en tener el museo del circo del Perú. O sea, empiezo a recolectar cosas y tengo ya una cantidad de material, no solo de la tarumba, de los viejos circenses, de las familias tradicionales de circo. En el Perú difícilmente se registra la historia, se publica y mucho menos se difunde. Y me parece muy atractivo el tema del circo para que de repente los niños y jóvenes puedan ir a un espacio especialmente creado donde tú puedas ver carteles, afiches, viejas clavas, viejos malabares, monociclos que se usaron hace 30, 40 años y más, vestuarios antiguos. Y eso incluso lo vengo trabajando fuera del Perú con algunos amigos. Ya tenemos ofrecidos algunos objetos de Brasil, de Argentina, de México y ahora con toda la gente acá en la temporada estoy seguro que vamos también a comprometer algunos artistas que han venido desde Europa también. Bueno, estamos presentando Volver, ya abrí un poco de eso, ¿no? Y Volver tiene todos los números que un circo debe tener, trapecios, equilibristas, acróatas, malabares, caballos, etc. Humor, muchos payasos también. Pero además tiene una banda de música en vivo liderada por Amador Chevo Bayumbrosio que realmente a través de los años Chevo nos ha permitido encontrar una identidad musical para un circo peruano como es la Tarumba. Así que estamos en Plaza Lima Sur de Chorrillos hasta el 25 de agosto y las entradas las pueden encontrar en Teletique de Wong y Metro. No se lo pierdan, los esperamos.